Nuevamente la señora Ayuso llega tarde, llega tarde en la toma de decisiones para el inicio del curso escolar, tan tarde que ha tenido que retrasar el inicio del curso escolar 15 días. Medidas que hoy ha presentado que ni siquiera las ha hablado, las ha pactado con la comunidad educativa, no ha hablado con las familias, no ha hablado con los sindicatos, no ha hablado con los docentes. No puede ser que siga hoy mismo pensando, diciendo que van a contratar a docentes, que van a comprar ordenadores, eso significa que todavía ni siquiera han comenzado a hacerlo. Me preocupa bastante el tema que han comentado, del tema de los barracones. Hay muchos ayuntamientos en nuestra comunidad y así me consta que los mismos alcaldes han ofrecido espacios municipales para dar clase y la consejería a fecha de hoy ni siquiera ha contestado.